muy buenas chicos como estáis sean bienvenidos yo soy mi gobierno estamos en otro capítulo más del game sin impact y el día de hoy nos toca hablar sobre el próximo panel vale como ya sabemos el próximo panel que va a venir va a ser el banner donde va a salir le iba a salir eula ya he hablado de estas dos personajes y pues bueno ya hemos llegado a conclusión de quién es mejor y quién no obviamente no los voy a hablar de este de estos personajes en este banner o en este vídeo porque pues bueno ya hablé cada de cada uno de ellos ya les dije mi punto de vista siendo eula la mejor de las dos para mí con frente a que sobre todo pero bueno hay quien habrá de ir quien quiera sacar a que porque precisamente no tiene un juego bastante fuerte pero bueno ese no es el punto venimos a hablar sobre otros personajes cuáles son en este caso tenemos a toma tenemos a razor y tenemos a mica cuál de ellos vale la pena o vale la pena realmente tirar por ella pues bueno vamos a verlo en este vídeo vale empecemos con toma chicos qué es lo que hace tan importante a toma bien toma es un lancero para empezar vale actualmente se usa mucho para adentro agua fuego que no recuerdo la reacción ahorita el nombre y pues bueno le ha estado bastante yendo bien con el set este de aquí que se llama flor del olvido del paraíso es lo realmente importante de toma si realmente os interesa toma entre las cosas importantes de él la pesca sobre todo para conseguir el logro de la pesca rápido para conseguir la captura también les va a servir bastante bien en esa parte toma es un escudero básicamente lo que va a hacer es lanzar su escudo y cada vez que active su habilidad o su escudo va a estar regenerando su escudo obviamente cuando tenga el ultimate pues bueno va a hacer ese pequeño ataque hacia adelante cada cierto tiempo y obviamente va a estar aplicando fuego como es tan pequeño o no tan llamativo su fuego que aplica pues bueno va a servir bastante bien para conjugar con equipos y elementos que funcionen con dentro y agua fuera de ellos chicos recomiendo toma vale la pena bueno es un personaje interesante aparte del bono que te da con las constelaciones sobre todo la número 6 y el bono que te da al daño a personajes de ataques normales y cargados viene bastante bien nos da por ejemplo esta recarga de energía que viene bastante bien y nos da unas que otras cositas bastante interesante si bien no es un protector tan fuerte como son y en cuanto escudo sí que viene bastante por lo pronto esto es tomas pero haya servido y vamos con el siguiente personaje nos toca hablar del bueno de razor y como no acordarnos del último evento que tuvimos razor es un personaje que tiene una historia bastante interesante dentro del juego de engine impact y el día de hoy pues obviamente me toca hablar de él qué es lo que vale la pena de razor bueno razor como bien sabemos es el primer personaje de ps fuerte que salió dentro del juego al principio del juego te funcionaba muy bien yo no logré tenerlo así que no puedo hablar mucho de él pero las personas que lo han tenido y de entre mis suscriptores tengo a uno que lo tuvo y lo usó mucho tiempo bueno vimos que realizar un personaje que valía la pena conseguirlo por el alto daño que podía meter por lo que ha analizado el personaje nuevamente para este vídeo rey eso es un personaje que genera por todas partes mucha recarga de energía incrementa su daño al elevar su daño electro además aparte de ser electro puede conjugarse con personajes de tipo crío como el caso de mica y generar muchísimo daño físico con lo cual viene bastante bien además dentro de sus habilidades tenemos que puedes pintar 20 por ciento más rápido es decir se va a desgastar su sprint mucho más lento es decir esto de aquí la barrita amarilla hasta los 300 va a tardar 20 por ciento más en bajarse con lo cual viene bastante bien para explorar otra de las cuestiones bastante interesante de rey eso es un personaje de espada puede usar variantes de espadas grandes las cuales viene bastante bien entre ellas si queremos una recarga y también puede conjugarse en algunas situaciones con diferentes elementos y equipo viendo el físico el más llamativo de él y obviamente con un set muy específico como pudiera ser llamas albinas o el otro set que hace el 50 por ciento cosa importante es destacar en rey sor cuando consigue la constelación 6 básicamente puede embudirse su propia arma con el elemento electro algo que por sí solo no pueden los niveles más bajos o con cinco las constelaciones pero sí que nivel alto lo puede hacer y eso es una gran ventaja para él además rey sor permite reducir la defensa algo que hasta ahorita creo que solamente él y elisa son los únicos que pueden hacer este tipo de cosas fuera de ello chicos este rey sor espero les guste la verdad que un personaje que es atractivo no es difícil de huilear como tal es muy interesante y pues nada si os queréis sacar a rey sor si no lo tenéis y quiere probarlo aún sin las constelaciones completas es un buen personaje no creo que con que valga la no creo que no valga la pena conseguirlo por lo menos para probarlo vale pasemos al siguiente personaje bien nos toca hablar de mica de este personaje si tengo que decirles rápidamente que no sé mucho completamente de él así que no puedo decir qué tan buena es mica porque como pueden ver y voy a mostrarles no es un personaje que tengo con constelaciones completa así que no puedo sacarle el mayor provecho actualmente creo que es el mejor con constelaciones pidiéndole permiso a la buena de rosaria que pueda acompañar a la eula de hecho pertenecen a la más dentro del lore del juego pertenece a los exploradores de eula y es uno de los capitanes que ayuda a eula en su exploración con lo cual bueno pueden hacer buena conjugación pero si siento que todavía a pesar de mi experiencia que yo tengo con eula y rosaria queda muy por debajo de mi rosaria en cuanto a aumento de daño para mi eula y movilidad sobre todo porque mica no tiene la habilidad de ir para adelante como si lo hace rosario y ponerse detrás de algunos enemigos con lo cual te ayuda a esquivar cierta cantidad de daño lo que sí hay que decir es que mica como tal es un healer y también se ve necesario que él mantenga apretado el botón como lo estoy mostrando ahorita para sacar su mayor provecho y pueda bajar resistencias mi casi tiene algo que por ejemplo rosaria no puede hacer es bajar mucho la resistencia hasta un 40 por ciento con alguna de sus constelaciones además de todo ello mica va a permitir que con usarla el ultimate pueda curar a los personajes de tu equipo y además todos aquellos que estén pegando de manera básica se van a curar con lo cual pues bueno esto le beneficia de la porque sabemos que eula es un personaje que va a estar pegando sí o sí de manera normal con ataques normal con lo cual viene bastante bien para ese apartado por último recordar que la c6 de mica le permite aumentar sus cargas con esto llegando a un 40 por ciento de bajada de resistencia si no mal me equivoco por lo menos 30 estoy seguro que si de habilidades normales en esta otra no sé si bajará y además le va a dar daño crítico en los ataques físicos a los personajes que hagan ese tipo de daño con lo cual tiene bastante bien qué tan bueno es mica en otros lados bueno tiene un talento que ya tenía que que obviamente la mucha la mayoría de la gente que va empezando a bien si no tiene que probablemente no la tenga todavía bueno mica permitía o permite explorar y encontrar ciertos objetos típicos de mostrán para mejorar los personajes con lo cual también es una ventaja que tenga eso por último chicos vamos a sacar la conclusión y venga vamos bien mostrado lo mostrado y visto lo visto porque obviamente no le mostré por aquí a clepp porque obviamente no la tengo y no es que la piense conseguir al menos no está cuenta si quiero decirles y dejarles claro que crees un personaje suficientemente importante y que vale la pena conseguirlo si no lo tienes y esto si te hace falta algún personaje de fuego yo como tengo por ejemplo varios pues no le he querido sacar y no es que le haga menos precio o que diga que sean peor al contrario es un buen personaje pero bueno no es mi punto fuerte bien conclusión de este de este vídeo vale la pena tirar este banner sí o no si tienes a las dos personajes sinceramente yo no tiraría este banner a menos que necesites a mica por eula en cuanto a tome y rensor se han quedado muy rezagado tanto reyes o se ha quedado muy rezagado no es que sea malo no es que no sirva repito pero tenemos referencia a eula pues bueno se ha quedado un poquito más atrás reyes o tomar en cuenta que reyes o de este elemento contrario a eula pero funciona de la misma manera y van relacionados tanto de la como reyes o en cuanto a la reacción de elemento que bajan la resistencia física como puede hacer crío electro o electro crío en cuanto a toma toma se ha puesto ahora de moda o se puso de moda ahora que llegó su mero para las reacciones elementales de dentro dentro fuego y agua o al revés dentro agua piro vale con lo cual pues bueno no es que sea una mala opción el toma no es que es una mala opción pero siento que todavía hay otras combinaciones que pueden resultar mucho mejor inversión que le pueda sacar más beneficio a tu cuenta para precisamente usar el abismo pero recuerden siempre este solo mi opinión no quiere decir que por eso tenga usted que hacerlo y tampoco quiere decir que sea necesario que usted saque a estos personajes no quiere sacar o no sean necesarios o sean inservibles o insalvables todo personaje siempre lo voy a decir es muy bueno siempre y cuando esté en las manos adecuadas esté armado como debe ser y esa persona tenga el amor y la dedicación para usarlo correctamente por ejemplo en mi caso yo no logré usar a reyes o al principio del juego y definitivamente no sé sacarle el 100% de provecho pero por ejemplo en el caso de eula sí que lo sé hacer y mucha gente la desprecia pero bueno es sólo un ejemplo así que nada chicos espero haya gustado actividad les haya servido vale la pena tirar este banner sinceramente no si no quieres a ninguno de los dos de cinco estrellas y si no quieres o no necesitas en este momento amigos ya tienes varias constelaciones de él así que nada nos vemos en el próximo vídeo chicos a los de su princesa un fuerte adiós un abrazo un beso y va